Muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado. Buenos días a todos los amigos televidentes de HCH, Televisión Digital. Kilómetro 7, pero aquí no hay más tiempo que perder, porque la tanqueta comienza a accionar con el choquete de agua. Ya comienzan a apagarle las llantas que estaban prendidas en juego. Ahí usted puede ver, está en policial y viene en la crúa. Ya ha autorizado el alto mando de la Policía Nacional el desalojo de estos conductores de buses de todas las rutas de Río Abajo, de Talanga de Guaymaca por el mal estado de la carretera. La protesta es el mal estado de la carretera. Miren, ya en este momento, ya está utilizando toda la herramienta de la tanqueta. Ya están apartando todas las llantas. Voy a hablar aquí con el comisionado Melvin García. ¿Cómo está, señor? El comisionado García, ¿ya hay orden de desalojo? Estamos liberando la circulación. Es importante que el pueblo hondureño entienda esto. Siempre se respeta todo lo que la gente demanda, solicite, y todo lo que se plantea. Pero el derecho a la circulación hay que respetarlo. La Policía Nacional está aquí hoy para siempre darle un mensaje a toda la ciudadanía que estamos trabajando por su seguridad y por todas aquellas situaciones que ameritan o requieran que el orden de este país se mantenga y se establezca de la forma que constitucionalmente está establecido por nuestras autoridades. Comisionado, ¿lo van a dialogar con la gente que está en la protesta? Ya hablamos con ellos. Tenemos conocimientos que solo quieren nada más un balastro del sector de la Texaco allá, ¿sí? Para efectos de que se les mejore la calle. Ya tenemos conocimiento. Ya hicimos nosotros el acercamiento con las autoridades que corresponden, ¿sí? Que es la alcaldía para efectos de que vengan y también dialoguen con ellos. Bueno, ¿verdad? Pero vamos a ver qué plantean ellos aquí. No hay tiempo que perder entonces. Inicia la liberación de la calle. Estamos liberando. No podemos estar quemando llantas. Creo que nosotros el diálogo debe prevalecer, la comunicación, y esta no es comunicación por parte de ellos. Cuidado. Muchas gracias, muchas gracias, comisionado Melvin García. Y es que el comisionado Melvin García se viene a los operativos acá. No se quede en la oficina. Él se viene a los operativos y él es que comanda. Aquí con los muchachos, mi hermano, pues, bueno, aquí vamos a ver con quién de los muchachos. Vamos, porque estos, ellos son los que sufren día a día, como todos los que utilizamos esta carretera, estos siete kilómetros, porque desde hace días con estos siete kilómetros, mire, y no tardan también en tomarse la salida a Villanueva, porque es otro sector que no ha sido terminado la calle de Villanueva hacia la salida de Danlí también, se lo estamos anticipando, que esa zona más tarde que temprano va a ser también inhabilitada. Aquí la gente, mire, están haciendo retroceder la tanqueta, están haciendo retroceder la tanqueta completamente en vivo junto a José Oseguera, con imágenes terrestres, y mi compañero Brian Saiz Cruz con las imágenes aéreas, para que ustedes vean cómo se está llevando a cabo esta liberación, desalojo de los conductores de buses, de rutas de la carretera al departamento de Olancho, comenzando desde la Cerro Grande. Todos los conductores es que desde ayer estaban reunidos, desde ayer hubo una reunión con la gente, y miren, ahí están, ahí están haciendo una encerrona, y esto es lo que hay que evitar, llegar a un confrontamiento. Bueno, la presidenta, que va a haber eso, que venga la presidenta a ver, no es que ya no iba a haber más represión al pueblo, siguen con lo mismo, aguantamos 12 años y seguimos con lo mismo, donde están las palabras de la presidenta. Bueno, mire, aquí están los pobladores, los amigos, conductoros, mi hermano, gran caos esto. Gran caos, es que el problema es que, mire, la calle está destruida totalmente, pues, ¿me entiende?, entonces, uno busca soluciones para que lo escuche, pero se echa de ver que los muchachos aquí muchos años ya y uno quiere soluciones vamos a ingresar por acá la gente no va a estar golpeando a nadie no estamos en ese plan no, 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 no aquí el respeto me le respeto no, no seamos conscientes hay compañeros de ustedes que están empujando y insultando a la gente así no es nosotros queremos dialogar con ustedes y resolver venimos y nos paramos aquí aquí está el amigo que le dije mueva su carro que no queremos venimos a dialogar pero no es gritando y no es empujando como están aquí yo le puedo señalar, el amigo le pone una llanta a la tanqueta el otro allá, tranquilo hombre esto lo podemos resolver de la mejor manera somos ciudadanos, somos hondureños todos claro que sí nosotros queremos diálogo pero nadie nos escucha la presidenta no manda ninguna autoridad cero, cero autoridades no tenemos queremos platicar es que no es transporte ¿con quién quieren dialogar ustedes? ¿con quién directamente quieren hablar ustedes como transportistas? nosotros queremos que la presidenta mande un representante porque la presidenta ha estado jugando con nosotros ya tenemos un mes de estar en espera y negativo entonces nosotros queremos queremos hablar en las últimas horas ustedes estuvieron reuniones entre empresarios del transporte le avisaron a las autoridades le dijeron que se iban a tomar esta calle para que ellos dialogaran con ustedes aquí no está transporte aquí somos las comunidades aquí está Río Bajo Ganábano y todo de aquí para abajo aquí tenemos cualquier cantidad de accidentes miren con mundo que camina en moto yo viajo cuatro o cinco veces por esta calle ¿cómo es posible? el presupuesto ya está ¿por qué no lo aflojan? no podemos no podemos Comisionado García ¿qué procedimiento vas a hacer acá? ya llamamos llamamos a gente de la corporación municipal que se va a presentar acá para las solicitudes y demandas que tienen ellos sabemos que no solo es transporte como lo dicen los compañeros acá el trabajo de la carretera pero nosotros también necesitamos la colaboración de ellos ya están los medios acá ya estamos nosotros acá es importante que lleguemos a un punto de diálogo y que podamos resolver porque también la gente y la economía del país se va a hacer en esto y entendemos la problemática que tienen pero no lo vamos a solventar con la confrontación así es que por favor colaboren desalojamos esto acá ¿sí? nos mantenemos acá nosotros les vamos a dar la seguridad que requieren acá no necesitamos quemar llantas Nelson eso debe quedar en el pasado y no necesitamos confrontación y eso es lo que no estamos buscando lo que queremos es solventar y que los escuchen a ellos por eso estamos aquí porque somos parte del gobierno y queremos que los escuchen a ellos ahora con las autoridades que usted habló ya prometieron que van a llegar inmediatamente o hay que esperar un tiempo la comunicación que nos hicieron a nosotros que vienen en camino para acá para solventar esta situación y que puedan dialogar con ellos acá y que todo sea de la mejor forma con la seguridad y la tranquilidad que ellos merecen y que el pueblo hondureño también merece ahora mi hermano entonces ya han hablado ustedes con la autoridad con la policía lo que él está prometiendo ¿aceptan ustedes para desalojar o hay que esperar que vengan quien tiene que venir? claro tenemos que esperar a alguien que los dé soluciones por ejemplo nosotros podemos darle un margen así de negociaciones como se hace esto estamos los carros una hora esperamos a alguien que venga y hablamos con la persona ahí si no viene nos volvemos a poner porque esto es una lucha y no es algo malo es un derecho que estamos exigiendo la carretera los congestionamientos que están haciendo los accidentes que se producen de parte de eso entonces pero necesitamos dialogar con alguien pues alguien que nos dé respuesta que cuando van a comenzar nada solo paja lo dan bueno esta situación que se vive acá en el kilómetro 7 sector de El Durano completamente inhabilitado este tramo carretero sigue dialogando la autoridad policial con los conductores aquí están todos los muchachos esperando y la verdad es que bueno solo el que no ha utilizado este tramo de 7 kilómetros de la laguna al Guanábano porque después del Guanábano hacia adelante no están señalizadas las carreteras pero están en buen estado y uno puede mi hermano apoyando unido a esto ahorita nosotros andamos allá con ellos usted no anda acompañando y usted que piensa de todo esto no mire Lero aquí uno ni en la moto puede andar aquí ni en la moto si una persona aquí no anda una luz buena aquí cuando acuerde va a un hoyo hasta desbalancea hasta después es un accidente y la mayoría aquí solo en la moto ha habido accidentes ya si una ambulancia trae a una persona aquí de tanto bache más bien llega al hospital ya casi muerto más bien de tanto bache entonces ya nos aguanta esto ya entonces de acuerdo no de acuerdo y la gente tiene que estar consciente que uno hace esto no porque que quiera sino porque por la situación que estamos pasando bueno muchas gracias bueno y es que esto pasaba igual que ayer allá en la casa de un día antes lo anticiparon lo adelantaron pero el problema es que acá sí cumplieron lo cometido aquí sí cumplieron porque esta gente realmente ya no aguanta ya no aguanta y están pidiendo una solución una alternativa para que esta calle pueda ser reconstruida estos ciertos kilómetros y que no siga con dolor de cabeza para los pobladores de la salida al departamento de Olancho vamos a ir escuchando la conversación por parte de las autoridades policiales también y de los líderes de esta toma acá en el kilómetro 7 lo que sucede es que como le digo nosotros podemos librar media hora porque hay que ser sinceros media hora la podemos librar pero hagámoslo hagámoslo y nosotros tenemos ustedes el control de su gente y nosotros aquí el control para darle seguridad y que esto se desarrolle de la mejor forma y tenemos los medios que vamos a pedir ¿quién va a venir a responderlo? ¿quién nos va a dar respuesta? ¿por qué? pues póngala ahí póngala ahí en el tabú ahí en tu teléfono queremos que salga aquí porque vamos a estar esperando los medios siempre pues nos dejan solo de hablar con el dedo a uno y no viene nadie a resolver los problemas pues va a venir alguien y no viene nadie no bueno están tratando de buscarle solución a esta problemática que hay acá en esta toma mi hermano en este momento el comisionado Javier García está llamando a una de las autoridades para que bueno agilicen el paso y que puedan llegar acá al kilómetro 7 bueno si no conocen el kilómetro 7 carretera de Olancha en el Guanaba no hay que venirse por el sector de la Cerro Grande por el Chile o si no por la laguna para que puedan llegar porque como la mayor parte de los funcionarios viajan en helicóptero y no y no saben cuál es el estado de las carreteras entonces ahora hay que darle la ubicación donde está esta toma que aquí esta gente se ha cumplido esto esto si no es sano yo les recomiendo esto si no es sano se las vamos a apagar no se las vamos a apagar esto no es sano para ninguno de nosotros es sano y no fumamos y que nos estemos matando los pulmados si ya no quemen llantas y más bien se apaguen eso porque no necesitamos quemar llantas y bueno ahorita da la orden de apagar las llantas con la tanqueta para evitar aquí estar con con el mal olor a llantas quemadas entonces mi hermano en que quedan no vamos a esperar que conteste alguien ahí para que nos dé respuesta pues ya leímos a los muchachos que nos sigan quemando llantas pero esperamos la respuesta de alguien porque si lo dicen que no lo van a llamar no vamos a quedar esperando nada aquí cuando nosotros tengamos una respuesta de una autoridad vamos a dar el paso pero que autoridad quieren ustedes nombre y apellido la alcaldía aquí o a la persona o al ente que le corresponde este pedazo de tierra que van a pavimentar pero queremos respuestas de alguien serio bueno que queremos respuestas bueno ahí está ahí quieren al alcalde Jorge Aldana o quieren al ingeniero Mauricio Ramos que es el ministro de la CIP en este momento van a apagar las llantas ya están pidiendo que no pongan las llantas para evitar la humareda acá porque después de acá hoy no sale todo cenizo pero bueno eso no es ningún problema aunque es dañino para la salud por mi modo cuando se da esta situación y no hay otra forma de protestar no hay otra forma de protestar y llamar la atención y despertar a los funcionarios públicos que tienen que cumplir cuando prometen alguna alguna algún proyecto y este proyecto se lo han prometido casi todos los funcionarios públicos y no nunca han cumplido así es que nosotros seguimos en vivo juntos ahí de Cruz y mi compañero José Oseguer acá vamos a ir con ustedes unos breves minutos y después cuando estén aquí mi conveniente retornamos usted quiere decir algo si es que bueno la lucha que estamos haciendo es constante y la vamos a lograr hasta que venga el como dijo él habían llamado dijo él que le habían contestado y cuando se fija le dije yo que lo llamaran a ver si iban a contestar y por qué no dijo que no lo habían contestado porque eran puras mentiras otra cosa si usted mire hay un montón de hoyos uno cuando quiere rebasar o capearse un bache andan muchas motorizadas haciéndonos esquela por capearnos un bache o sea entonces no tiene lógica verdad si la calle está dañada es porque nosotros queremos también de que los pasajeros lleguen luego al centro o a cualquier lugar que vayan pero no si yo mire que medio meneamos un carro para un lado ahí está la escalita de 600 lempiras con 12 lempiras ahí entonces no tiene lógica eso o tiene lógica de capearnos hace poco hubo un accidente aquí yo creo que usted vino también ahí a dar la información o lo mismo la doña que quería capear el bache y no no se lo capeó sino que metió un carro ahí arriba pues entonces verdad entonces por eso nuestra lucha es constante mientras no caiga esa llamada nosotros no lo meneamos de aquí ahí están diciendo mientras no haya esa llamada prometedora que viene el funcionario licenciado Eduardo Maldonado voy a ir con ustedes al estudio Pablo Gerardo Matamoros cuando usted estima el conveniente retornamos kilómetro 7 carretera Lancho completamente tomado porque ya no se aguanta esta carretera años y años en mal estado junto a José consejera y Brian y Don Héctor vamos a retornar con ustedes buenos días bien muchas gracias quiero ver al compañero Nelson vamos a compartir estas pantallas de la televisor HCH a los oyentes en radio Carolina y Cecia aquí es donde digo yo que los funcionarios deben de levantarse con prano mire hasta donde yo tengo conocimiento bueno esta carretera no le corresponde repararla a la alcaldía esta carretera le corresponde repararla a la secretaría infraestructura y transporte tengo entendido pero no abren la boca los funcionarios deben de llamar deben de dar explicar evitar este tipo de cosas y yo tengo entendido tengo entendido bueno ya se falló un mes la carretera se dijo que se iniciaba en febrero lo oficializó el inicio de esta obra la propia presidenta Xiomara Castro Zelaya aquí hemos se esperado se esperó bueno pasó febrero ya hoy un mes dijeron que en febrero se iniciaba pues la gente ya pasó enero pasó febrero perdón porque ya la anunció en febrero se anunció exactamente que el 2 de febrero se iniciaba ya hoy 2 de marzo un mes un mes y no no hay ni una máquina hoy la gente pasa chiva como se dice en el lenguaje popular hoy la gente pasa activa y está cansada de tantas promesas y exigiendo entonces decía mire repito hasta donde yo tengo conocimiento o salvo que también a mí me hayan mentido verdad porque pregunté precisamente ayer porque a mí no me gusta opinar sin conocer o no saber del tema yo pregunté ayer sobre este tema de esta carretera información que yo obtuve anoche es que ya se le dio hasta el anticipo el lunes a la compañía que va a hacer este tramo carretero que solo son 7 kilómetros yo digo si la compañía no sé cuál es el nombre de esta compañía ya tiene hasta billete que recibió bueno pero es que también le dieron el anticipo el lunes o sea esa semana no no sí pero por qué no abre las tapas también alguien discúlpeme el lenguaje las tapas alguien ya sea el gobierno o la compañía mire nosotros somos la compañía contratada no habíamos iniciado porque no nos habían dado el anticipo el anticipo podría ser nos lo dieron el lunes si es cierto que se lo dieron que lo digan y vamos a mover maquinaria la próxima semana vamos a ver